Los 10 meses entre la primera retirada de Lance Armstrong del ciclismo profesional y el descubrimiento de que Jan Ulrich, Iván Basso o Alejandro Valverde eran unos monstruos dopados hasta las cejas gracias a la Operación Puerto, fueron los más divertidos y locos del ciclismo del siglo XXI. Sin duda, uno de los abanderados fue nuestro protagonista de hoy, el menonita y porrero Floyd Landis, un personaje que con mucho menos talento y carisma que su excompañero Lance, estaba dispuesto a ir más allá en términos de doping, con tal de conseguir los éxitos deportivos y económicos que el simpático paleto gringo creía que merecía. Todos sabemos cómo acabó la historia, con aquel mágico vuelo en el Tour de France por las montañas de los Pirineos, escalando Césis, La Colombie y el Just Plain, sudando como un cerdo, un cerdo lleno de sangre fresca que se había inyectado en vena y que le convirtió en auténtica leyenda del ciclismo y del dopaje. Pero para llegar allí, tuvo que realizar una preparación stealth, cuyo punto álgido fue la Paris-Niza 2006, a la postre, la primera y única carrera importante que todavía tiene el vendedor de marihuana en su palmarés. Landis llegó al conjunto Fonec, después de haber discutido en varias etapas del Tour de France 2004 con Lance Armstrong y Johan Brunil, los cuales criticaban el extraño comportamiento del Menonita, buscando más protagonismo cuando ya el dopado Dorsal 1 había estafado a la aseguradora SCA Promotions, tras lograr cuatro sucias e hilarantes victorias en las cinco últimas etapas de aquella gran bucle. A su vez, el adorable perrito Tugboat Hamilton y el asturiano dopado Santiago Pérez habían sido apartados del equipo Fonec después de haber dado positivo en la hilarante Vuelta a España 2004 por una transfusión homóloga, y el magnate propietario del equipo Fonec, el sexagenario suizo Andy Ries, estaba buscando a un ciclista que fuera capaz de ganar el Tour de France. Le ofreció medio millón de dólares por año a Floyd Landis, y este, que ganaba 200.000 dólares menos en el postal, acudió volando a la cuadra de los audífonos como si hubiese vuelto a sus 20 años, edad en la que vio por primera vez una etapa del Tour de France por televisión cuando Lance Armstrong ganó con el consentimiento del pelotón en Limoges, y casualmente, cuando vio por primera vez también una vagina humana. Floyd no tuvo un buen año de debut en el conjunto suizo, a pesar de que finalizó noveno en el último Tour de France que ganó el siete veces ganador de nada. Solo logró un triunfo en una etapa del Tour de Georgia, y estaba sufriendo por una cadera que tuvo que operarse, pero para 2006 las cosas habían cambiado. Ya se había recuperado, Lance no estaba para llamar a la UCI en el caso de que viese a Landis un rival peligroso, y el Menonita no tuvo problemas en llamar a su médico de confianza, el doctor Luis García del Moral, para que le dopara con ricas transfusiones sanguíneas en Valencia, y en su gargiel de la mayoría de los pros en aquella época, Girona. Por supuesto, Floyd en aquel contexto llevaba un cóctel en su interior de hormonas de crecimiento, testosterona y por supuesto EPO, y para celebrarlo, acudió a la primera edición de una carrera patrocinada por los creadores de la EPO, el infausto Ambientour de California. Para los paletos gringos que solo habían visto ciclismo a partir de 1999, aquella carrera de pueblo iba a superar al Tour de France en unos pocos años, posiblemente influenciados por las series de televisión del momento que publicitaban los dominios del señor Terminator, como Embrujadas, OC, o Dos Hombres y Medio. Y sin Lance Armstrong como actor principal, Floyd Landis decidió ser el protagonista de aquella patética carrera en la que estaban los mejores y más dopados ciclistas americanos del momento, como George Inkapi o Bobby Yulik, algunas estrellas dopadas extranjeras como los jóvenes Ricardo Rico y Bernard Cole, y también el youtuber que nunca vio dopaje los equipos de Bruinil, Chiquito Horner. Ante toda esa playa de destrellas, nuestro amigo Fumetal Landis arrasó gracias a su triunfo en una contrarreloj en San José, con una nueva y extraña postura en su bicicleta contrarreloj. Victoria que fue suficiente, ya se pueden imaginar el recorrido de mierda de aquel Tour, para ganar a su amigo con el que se tomaba 13 cafés al día en Girona, el dopado David Zabrisky. Los 15.000 dólares que ganó en cheque para pagar al Doctor del Moral y a aquel jersey amarillo, eran indicativos de que aquel año, a la tierna edad de 31, Floyd iba a volar en aquella campaña, y su siguiente parada fue, como no, París-Niza. Desde que el calvo dopado Vierne-Ries demuestró que se podía ganar el Tour de France en 1996, sin brillar en ninguna competencia importante previa de la campaña, los grandes campeones habían rehusado a competir y participar en carreras tan prestigiosas como la París-Niza, donde sucios dopados pero de menor nivel, como George Yaks, Darío Frigo o el putero Michael Boger, y en 2005 Bobby Yulik, habían conseguido la victoria final. De hecho, cuando Floyd Landy se aseguró que participaría como líder en París-Niza 2006, muchos ignorantes pensaron que sería el dopado colombiano Santiago Botero, líder del conjunto Fennec para el Tour de France. Craso error, Andy Ries, el viejal ex-propietario del equipo, estaba harto de que mancharan el nombre de su empresa con casos de dopaje, y a pesar de tener auténticos monstruos como el Buffalo Gutiérrez, Axel Merckx o Víctor Hugo Peña en el equipo, había expulsado al director deportivo Álvaro Pino para contratar a John Lelang como nueva cabeza visible del equipo audífono. Este oscuro personaje belga había sido, a pesar de su juventud, la mano derecha de Jean-Marie Leblanc y Amaury Sports durante 10 años, el hombre encargado de velar por la continuidad del Tour de France durante el durísimo Casso Festina. Su contratación le permitió a Floyd Landis y al equipo Fennec jugar si cabe un poco más con la química y poder gozar de protección y privilegios. Leblanc sabía que debía llevar a su mejor ciclista París-Niza, carrera organizada también por Amaury Sports. La carrera en sí no tuvo demasiada historia, a pesar de que había algunos monstruos topados como el risible kazajo Andrei Kacheskin en el mismo año que finalizó tercero la Vuelta a España, su compañero Alberto Contatrol, el hombre que se sacrificó por el vegetariano madrileño Antonio Colón o sus excompañeros del Discovery Channel José Acevedo y José Luis Rubiera. Floyd tuvo la carrera en todo momento bajo control. No pudo brillar en el prólogo parisino donde el dopado Bobby Yulik logró su último triunfo individual como profesional después de ser la cobaya favorita de Bjarne Ries. Pero una vez llegadas las frías montañas del macizo central, Landis destapó el tarro de las esencias. Tras fugarse con otros peligrosos hombres como el dopado involuntario Samuel Sánchez o los dopados voluntarios Frank Schleg, Antonio Colón o Pachi Vila, Landis realizó un soberbio ataque en el col de la crua de Chaburet, mediada la ascensión, y solo el dopado por testosterona español del equipo Lampre le pudo seguir la rueda. A pesar de que Vila no había logrado hasta entonces ninguna victoria como profesional a sus 30 años de edad, esa temporada dio el gran salto adelante y pudo seguir a Landis por la cumbre nevada francesa, e incluso ganarle la etapa en San Etienne tras comportarse como una garrapata en los kilómetros finales de la misma, algo que imaginamos que enseñará a los jóvenes talentos del decadente Movistar Team. No le importó mucho a Landis, que en su cabeza ya era feliz con ir vestido de amarillo y blanco hasta el final. A pesar de que el siempre limpio andorrano Joaquín Rodríguez ganó una etapa, y el alante dopado kazajo dirigido por Manolo Saiza en sus últimos momentos como director ganase otra, Landis sacaba una enorme distancia de la clasificación general, y controlando al Timorato Vila, obtuvo una victoria fácil. Un triunfo en el que los 9 primeros de la clasificación han dado positivo por dopaje en algún momento de sus carreras, siendo sin duda la parísniza más dopada de la historia. ¿Saben quién fue el décimo clasificado? Sí, el youtuber Chris Horner, así que reclama lo que es tuyo, chiquito.